¡Suscríbete al canal! Si me querés seguir por alguna de ellas Por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el videito oficial Al que estamos reaccionando en este momento Si querés pasarte por ahí darle like, comentar, compartir Suscríbete, estás invitado e invitada a pasarte por ahí Previamente tenemos una lista de reproducción Con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando De Milena Si querés pasarte por ahí por este lado o por este otro lado Vas a tener esa lista de reproducción Por si querés pasarte por ahí Chequear qué onda con ese material Lo vas a tener por ahí Y lo que tengamos a futuro Así que veremos qué onda Y bueno Vamos a empezar a reaccionar a este nuevo videito Bueno, nuevo audio El video se estrena el 2 En como en 5 días, 4 días Me parece, 4 o 5 días Así que ahí vamos a estar también reaccionando Al video oficial Y nada, tenemos acá A Milena con la canción Azúcar Audio oficial Así que vamos a darle play Ahora Ya arrancamos Esa voz dulce que tiene Milena Es súper bonita Es súper agradable Es como relax Bueno, perdonen Yo por motivos de copyright Voy a tener que estar cortando cada 8 segundos Para dar opinión personal De lo que estamos escuchando y demás Bueno, no me queda otra Chicos, yo intenté contactarme con el grupo de Milena O con producción de Milena No recibí respuesta Y en el video anterior Un oficial está bloqueado en varios países Así que no me queda otra Chicos, que estar cortando Así no me toma el copyright No es el tema del copyright Solamente por la monetización Y todas esas cosas Es porque Las disqueras te bloquean Según las normas En algunos países Como... No todos te bloquean Pero bueno No me queda otra Hago esto O me bloquean los videos en ciertos países Y a mí eso no me sirve Porque tengo menos llegada En las reproducciones Y en todo eso Y mi trabajo se va por la basura Así que Espero sepan entender Y nada Voy a intentar que sea fluida Dentro de toda la reacción Me cuesta escuchar A veces me cuesta respirar Tan solo soy Joder Qué bonito Y encima El... El... ¿Cómo se llama? El... El sonidito ¿Cómo se llamaba? El... ¡Ah! Se me fue el nombre Ponganme en los comentarios Eh... ¡Ah! Lo tengo en la punta de la lengua ¿Por qué se me fue? No tengo la más pálida Chicos La foto que tiene ahí Estaba mirando Fijamente Tiene como... Como fotitos ¿Es ella? ¿De pequeña? Joder Se ve muy preciosa Aquella niña Que un día Se me fue el nombre Persigue Habla de ella Ey Ey Qué bonita Habla No, si escuchamos Estamos escuchando al letra de la canción Está hablando justamente De una pequeña que va siguiendo Y los jueguitos sutiles Si bien la canción está súper suave Súper sutil Este con también Con los instrumentos ahí también Que van Que van Para relajarte Todo Ahora va a subir un cachitito Un cachitito seguro Estoy muy demasiado seguro Que va a explotar un poquitito más adelante Pero está siendo muy Relajadora La canción Muy, muy Es lo que yo le dije Ey Cuántas canciones tiene este Tiene un álbum Que supuestamente Ya está El tracklist Ya está hecho Ya está hecho Creo que tenía 12 canciones Puede ser Pero bueno Amo Amo Que alguien Tan jovencita O jovencito En otros casos Puedan lograr tanto En tan poco tiempo Tener una magia Tener esta dulzura Porque no es una voz Que yo les diga Explota Revienta todo Es una voz tan dulce Tan sutil Y tan lindo De escuchar Está muy Es otro Otro mundo Su voz Y además De tener Esa 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 sutileza Su voz Tiene cosas Como la que está haciendo En este preciso momento Que son tan difíciles De poder lograr Son muy difíciles Bueno es que es música pop Andina Justamente es música pop Y como Como puede engranar Esos dos mundos Está tan bien hecho Y creo que Ese es el lado Donde ama tanto Su raíz Y al mismo tiempo Ama tanto Lo que es el pop O la música La fusión esta Que sale tan lindo Lo que hace A mi personalmente Me gusta mucho Me recuerda Esta manera De llevar la canción A la onda De Camilo De Camilo Musicalmente Y a Eva Luna Tienen esa onda Tan suave En sus canciones Y con esos beats Súper sutiles Que me lleva A esa música Lindo Lindo Creo que Ser cantante No es solamente Tener una buena voz Y también Poder expresar Lo que va sintiendo A medida que va avanzando En su camino Personalmente Y ahí justamente Está diciendo Que tuvo ataques De ansiedad Pero son cosas Que pasan En uno Que puedes Puedas reaccionar así Esa cosa De auto Encontrarte De poder Este Caerte O como dice Sentirte Mal Pero es muy Tiempo de sanarte Eso es algo Lindo Y que ella Que tiene tantas personas Tantas personas Jóvenes Lindísimo Que lo haga No sé si Muchos dicen Que Que el punto El punto principal De ella Fue la voz La voz La voz Perú Que estuvo ahí Participando Yo creo que no Yo creo que ella Ya venía con un ángel Y ya tenía Muchos seguidores Ya tenía Muchos seguidores Y creo que Que si bien Fue un poquitito Un empujoncito Más para que Muchas personas Más La conozcan Creo que El ángel Que tenía Desde antes Hizo que Hizo que ella Se explotara Tanto Y tuviera Tanta 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 Llegada No sé Coméntenme Ustedes Esas cosas En los comentarios Está muy buena Está muy buena Ver su Punto de vista Y demás Para mí Personalmente Creo que No fue Fue solamente Un pequeño Impulso No fue Porque mucho dice Que gracias A la voz Perú Está donde está No Yo creo que No es así Personalmente Espero Alguna balada A futuro Espero una balada Si bien Está sutil Suave Me refiero A una balada Romántica Para ver Cómo funciona El pop El pop La melancolía Y lo andino Así Necesito yo Eso Por lo menos Yo soy muy fan De las baladas Así que Espero que no me decepcione Y que tenga Alguna que otra Baladita Dentro de su Repertorio Así que Ay pensé Que algo se rompía ¿Escucharon ese ruido? Pensé que Pensé que algo se rompía Lindo 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 Los productores Por favor Los productores Sigan haciendo Lo que están haciendo Trabajando Como están trabajando Con Milena Porque Esos vibratos Suaves Que no los escucho Tanto en ella Ahí tenerlos De vez en cuando Me gusta Un montonazo La voz de ella Es como la de Carla Morrison No sé si alguno Conocerá a Carla Morrison Esas voces hipnóticas Bueno Y ella tiene Más agregaditos Súper bonitos Que está lindo Llevarlo El beat de la canción Los beats de la canción Me gusta que sean Alejados ¿No? Porque no es como Sobresaliente el beat Lo que está más Sobresaliente Es su voz Eso está muy bueno De parte de ellos Como músicos Ok 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 Si nos ponemos A escuchar Bien O ponerle más Este Más hincapié A la letra Creo que Va a ir dedicada Para muchas partes De nuestro De nuestro Yo De la infancia O de nuestros momentos Más Más difíciles ¿No? Quiero que me dejen En los comentarios Quiero que me dejen En los comentarios Para quién va a dedicar A esta canción O para qué parte de vos Porque puede ser Muchos momentos No sé Cada vez que voy Escuchando la letra La canción Me va llevando A algún momento Este Donde no estuve tan bien O Y creo que va Es súper dedicable Súper dedicable La canción Muy Cambia un poco ¿No? Me encanta Esa frase Y la que Dice que Estuvo mal Pero supo Cómo Cómo llevarlo Creo que Eso es Algo Algo lindo Ya lo mencioné Anteriormente Pero ella tiene Muchos Muchos Y muchos Seguidores Chiquitos Que están aprendiendo A llevar su camino Y que van Están empezando Recién a pasar Sus cosas malas Y que puedan Escuchar estas canciones Es como No sé Para mí Bello Y los mayores También ¿No? Porque tenemos Nuestros recuerdos Terminó Ah no Queda Queda un poquito más Este Va a ser La palabra Que distinga Esta canción Crecimiento personal No Y crecimiento personal No solamente En edad Sino que En crecimiento personal Es cuando Te das cuenta De ciertas cosas Que se yo De que algo está mal De que Te caíste Y te volviste a levantar De que sanaste heridas De que estás cicatrizada Cicatrizado Este Con dolores Con cositas Que te hicieron mal Sabes que A veces Me pongo a llorar Y no quiero Despertar Esta canción Esta canción Cuando la escuchemos A capela O cuando la escuchemos Solo con Ahí como está sonando Ahora O un guitarra Nos va a poner A llorar Literalmente Nos va a poner Los mocos Por el piso Yo solo Quería cantar Así que Ok Ni pasame las Bueno Va a repetir Creo que Vamos a llegar hasta acá No porque si no Se nos va a hacer Un video muy Muy largo Yo después lo voy a volver A escuchar Porque acá Volve a repetir El coro O la escuchamos Son 20 La escuchamos No importa Si alguno se enoja No importa Ya cortamos un montón Así que un poquito más No lo hace nada ¿Cómo se le llama? No es un vibrato El que ella hace ahí No es un vibrato Es una manera de cantar Que no todo artista tiene Y que ella lo hace tan lindo No es vibrato Si alguno llega a saber Miren Ahí les marco Con el dedo En la parte que yo digo Ahí otra vez En el pero Es una manera de cantar Que es Que aún Es difícil No se imita Uno lo tiene Ok Que bonita canción Que bonita canción Perdone que tuve que hacer Tantos cortes Pero no me queda otra Es esto O es no traer reacciones Así que Estoy en otra Nunca me fui Solo crecí Ay faltaba esa partecita Perdón A mí la canción Siento que muchos de ustedes Se van a sentir Identificados con la canción Que la van a agarrar La van a abrazar Y también yo creo que La van a poder dedicar A alguien Amigo Hermano Hermana Para que también pueda sentir Esto Que nos pone así La piel chica Yo estoy con la piel chinita No piensen que no disfruté La canción Porque corté Yo trató de estar ahí Al 100% Con la canción La voz de Milena Es tan mágica Tiene una magia Súper bonita Y me encanta Que esté Creciendo tanto A nivel Artístico Genial Así que dentro De estos días Cuando esté El video oficial Lo voy a reaccionar Así que Comentenme ustedes Que les pareció la canción Que opinan de ella Y que opinan De esta canción Tan Creo que debe ser Una canción Muy personal Para ella Y brindarnos Esta magia Es lindísimo Besos Abrazos Nos vemos en las próximas Buenas noches